¿Cuál es el viaje diferente a ser más, a ser con los partidos? Yo no tengo dudas para nosotros, pero no sé si para ti también. Bueno, si queréis os comento. Para nosotros esta semana ha sido muy importante porque hemos tenido una semana entera para poder trabajar, que es una de las prioridades absolutas que tenemos, poder acumular trabajo para mejorar. La única manera de mejorar es trabajar, trabajar y trabajar. Entonces estamos muy contentos de esta semana cómo ha salido. Hemos podido trabajar en lo físico, que significa meter carga a principios de semana y también descargar a final para que todos los jugadores lleguen en perfectas condiciones para competir. Y trabajo táctico, como estamos haciendo, en base a nuestro propio análisis de los partidos que hemos jugado para incidir en los aspectos que queremos mejorar y también reforzar las cosas que vemos que van saliendo bien. Y estamos muy contentos porque hemos podido trabajar en ese sentido y luego trabajar en el sentido también táctico de cara a la preparación del partido en función del análisis y la información que tenemos del rival. Con lo cual, el calendario nosotros no le podemos modificar. Tenemos dos partidos seguidos fuera de La Coruña, con desplazamientos largos y hemos considerado que es muy interesante reducir vuelos para aligerar también el cansancio de esos viajes en avión que nunca son cómodos y la posibilidad de ese tiempo que ahorramos de vuelos, pues dedicarlo también a tener más descanso y tiempo para estar concentrados y trabajar para preparar lo mejor posible ese partido del miércoles en Elche. Esa es un poquito la idea, lo teníamos claro y por eso viajamos todos. ¿Ese partido tan inmediato en Elche va a condicionar en algo en el financiamiento, perdón, a nivel de alineación de cara a la mañana? No, no, no. La preparación de la semana ha sido absolutamente exclusiva a la preparación del partido del Málaga y todo el trabajo que he comentado antes. Ya sabéis, es nuestra forma de plantear la semana de trabajo. Esa primera parte es de análisis propio para corregir errores de partidos previos y mejorar en todos los aspectos y a partir de mitad de semana ya tenemos la idea de cómo queremos nuestra idea de juego en función del rival. Le empezamos a trabajar, con lo cual en la cabeza de todos nosotros solo está el partido del Málaga. ¿La semana va a marcar para Ringo para el Málaga? ¿La semana, se puede decir, determinante de la temporada? Son las últimas fechas de la competición de liga, con lo cual todas son importantes. Pero tenemos que centrar la atención en el partido de Málaga, que es el que hay que jugar primero y todo el foco tiene que estar ahí. ¿Y qué esperáis de ese partido? Rival muy difícil, un rival que está en una dinámica muy buena, con un trabajo fantástico por parte del cuerpo técnico, que se ve el equipo como ha ido evolucionando muchísimo durante toda la temporada. Se encuentra en una posición de confianza, tienen aspiraciones a entrar en Europa. Es un equipo que tiene mucha velocidad y mucho desequilibrio de centro del campo hacia adelante, pero también es un equipo muy organizado defensivamente. Sabemos que va a ser un partido muy difícil y por eso hemos trabajado durante la semana para tratar de minimizar todas las virtudes que tiene el rival, estar preparados para que no nos sorprendan y luego buscar también nuestras oportunidades para aprovechar espacios, aprovechar situaciones que hemos observado para tratar de hacer daño y conseguir el resultado de victoria, que es el que vamos a tratar de ir a buscar. ¿Has cumplido mucho los errores cometidos entre la límite? Digo, porque al final, los jugadas digamos evitables. Nosotros siempre trabajamos a principios de semana en base al análisis de nuestro partido, porque consideramos que equivocarse forma parte del proceso de aprendizaje y de los errores que cometemos todos tenemos que aprender para mejorar. Por eso lo analizamos, pero no solo los errores, sino también las muchísimas cosas positivas que vimos y que hemos analizado con el grupo en ese trabajo de principios de semana. Y las cosas positivas para también seguir avanzando y mejorar. No nos vamos a conformar con nada. Lo digo, ahora mismo la prioridad es trabajo, trabajo y trabajo, porque la única manera de mejorar es con ello. De esa manera, la atención y el esfuerzo, que son dos cuestiones para nosotros innegociables y que le pedimos siempre a los jugadores, son fundamentales. Bueno, el partido contra el Atleti se dieron situaciones que tú comentas que afectan a lo que es la concentración y otro de los aspectos que nosotros trabajamos es el de que no tenemos que equivocarnos más que el rival. Tenemos que tratar de que sea al revés para tratar de aprovecharlo. Pues bueno, eso es a base de generar las dinámicas de trabajo para que se cojan esos hábitos buenos de concentración, de esfuerzo y que cada vez se minimicen más esas situaciones. La prioridad es trabajo, trabajo y trabajo, pero sí que amparar es un resultado positivo después de un tanto tiempo sin ganar, sí que es fundamental. Trabajo, trabajo y trabajo es para mejorar y para que el equipo sea lo más competitivo posible cada partido. Y siendo el equipo lo más competitivo posible cada partido, pues siempre va a haber más posibilidad de conseguir el resultado de la victoria que es el que buscamos. Esa es la idea. De otra manera, después de tanto tiempo sin ganar, le hace falta, ya no solo presionar el lente, sino a nivel de confianza y de refuerzo, una victoria de él. Bueno, pero nosotros no miramos estadísticas. No las miramos ni para atrás ni para adelante. Con lo cual, además los jugadores están trabajando muy bien, muy concentrados y con muy buena actitud porque todos entendemos que la única manera de sacar resultados positivos es centrándonos simplemente en el partido que tenemos que jugar cada semana y evitar cualquier tipo de despiste por mirar ni atrás ni más adelante de ese encuentro. ¿La clasificación sí se mira o tampoco? No, tampoco, porque nos puede despistar. El mirar la clasificación no nos va a hacer más competitivos cada partido. Por eso, insisto, lo que le pedimos a los jugadores que para nosotros es fundamental para ser competitivos cada partido es eso, concentración y esfuerzo. Trabajo durante la semana para mejorar y llegar lo más preparados posibles a cada partido. Lo digo porque no sé si anímicamente esa barrera psicológica, digamos, de estar en defensa o no, afecta... Yo creo que lo comenté la semana pasada. La clasificación que vale es la de la última jornada. Entonces, por mucho que la miremos ahora, siempre van a quedar, hasta que no llegue esa última jornada, van a quedar partidos que pueden modificarla. Y nuestro foco tiene que ser el del partido siguiente. Que lo que nos interesa es modificar la clasificación cada semana, pero a favor y de tres en tres. Partidos, situaciones como las de Almería, él sí que está en el aire. No sé hasta qué punto eso... Igual. Lo único que podemos conseguir con eso es perder atención. Y si perdemos atención, pues ya estamos faltándole a uno de esos dos valores que pedimos, de concentración y esfuerzo. No podemos... Esas situaciones que son extradeportivas y que además nosotros no manejamos, aunque indirectamente puedan afectar desde el punto de vista de la clasificación, pero como no tenemos nada que hacer en ello, a que no nos reste ninguna pieza de concentración al partido, que es lo que nos importa. Una de las dudas fundamentales es que no nos va a dar la baja de Sibri y demás. No nos va a hacer que se va a jugar. Me gustaría saber cómo ha sido la semana, tanto de Borja como de... Muy buena. Muy buena, pero no solo de ellos. Hemos valorado, yo creo que hasta cuatro opciones diferentes, porque tenemos una plantilla con jugadores muy polivalentes, que ofrecen muchas posibilidades y todos los jugadores en todos los puestos han trabajado muy bien, porque yo estoy muy contento, insisto, con la actitud y cómo se están aplicando en los entrenamientos, porque entiende el equipo que la manera de ser competitivos cada fin de semana es trabajando duro para mejorar. Y lo estamos viendo, porque se va viendo evolución. Lo que dices, ¿pensate por... puede ser bastante mejor o mejor que cuando llegaste por ese... Yo desde luego, desde luego, porque en el día a día los jugadores no lo están demostrando con el trabajo que están realizando. ¿Y por qué... ¿Sería que me digas uno o dos motivos por qué creer que el deporte no va a defender? ¿Sí o no? ¿Por qué el deporte no va a defender? Nosotros, te digo, eso es valorar, mirar clasificación y poner la cabeza más adelante de donde estamos ahora mismo. Partido del Málaga a por la victoria. Y nos hemos preparado muy bien. Como os he dicho al principio, esta semana ha sido muy productiva, porque nos ha permitido trabajar con una semana completa en todos los aspectos. ¿No te ves tú para jugar en la banda de la... Ya te aseguro yo que no, porque te metes en un rondo y y ya es demasiado ritmo. Como dice mi amigo Fernando Hierro, los futbolistas podemos tener buena fotografía, pero lo que tenemos es mala radiografía. Vale. Muy bien. Gracias.